¿Qué es la Comisión de Asuntos Hacendarios? ¿Qué es la Comisión de Asuntos Hacendarios? En el caso de Zonas Francas, que es sobre la cual yo me referí, en general la valoración es positiva. Tanto el primer filtro sobre su aporte al desarrollo, tienen una rentabilidad social del 570%, o sea que por cada dólar que el país da en exoneraciones recibe 5.7. El monto absoluto son 500 millones de dólares, es lo que se estima en las exoneraciones en este momento en Zonas Francas, y el efecto que el país o lo que el país recibe a cambio son 3.500 millones de dólares, esa es la proporción. Y además el régimen de fiscalización y control que tenemos implementado a partir de los análisis rigurosos que hacemos para el otorgamiento del régimen, a partir de las auditorías y los informes y el seguimiento que Procomer desarrolla, y a partir del apoyo que también nos da la Dirección General de Aduanas, en cuanto a la verificación de todas las condiciones que las empresas tienen, como bajo el régimen aduanero especial en el que están, pues hemos podido demostrar a los diputados el cumplimiento de las exoneraciones de Zonas Francas a estos filtros, y por tanto pues un clima muy positivo, donde tenemos confirmación de varios señores diputados, de que ellos tienen la voluntad de conservar las cosas como están y no establecer ningún nuevo requisito en el régimen.